Noticias Cab Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Noticias Cab Piñarol fue derrotado 2-1 contra Colón de Santa Fe Una derrota muy dura para el equipo carbonero Que bueno, el primer tiempo ya lo pudimos ver Fue muy malo, la verdad que Piñarol Podría haber recibido 3-4 goles perfectamente En los primeros 45 minutos El rendimiento del plantel fue horrendo, la verdad Fue espantoso para la primera parte En el segundo tiempo, bueno, ya con el marcador en contra Porque Piñarol recibió un gol de la pulga Un jugador que pasan los años y no se le notan, la verdad Pasan los años, es como el vino, es un jugador que es como el vino Pasa el tiempo y cada vez es mejor Es increíble, la verdad El rendimiento de la pulga en Colón le ha dado mucho Es uno de los ídolos de Colón Ya con Piñarol lo supimos sufrir contra el Atlético de Tucumán También en ediciones pasadas de la Copa Libertadores Ya van varias veces que nos hemos enfrentado a él Y siempre terminamos pagando Siempre es un jugador que nos cuesta muchísimo jugar contra él Nos cuesta una enormidad Y bueno, fue lo que pasó en este partido No iba a ser la excepción Piñarol no lo pudo controlar No supo cómo pararlo, cómo ponerle el freno Y bueno, no fue solamente la pulga el que jugó Hubo grandes jugadores que tiene Colón Un equipo que quizás de nombre te dicen Colón Y vos decís, es Colón, es un equipito Pero la verdad que es un plantel bien armado Que tiene buenos jugadores Un buen DT como Falsioni Está armado un buen equipo Una buena base Es un equipo complicado Como ya lo supimos ver en la cancha Porque fue ampliamente superior a Peñarol Yo diría que este 2 a 1 Es un resultado totalmente mentiroso Se queda muy corto Y bueno, Peñarol tuvo lo suyo Zafó varias oportunidades Entre Cachila, Dawson y Elizalde Se salvó Peñarol de sufrir una goleada en Argentina Y bueno, lo mismo de siempre para Peñarol en ofensiva Un equipo que genera poco y nada Y que cuando genera algo Más que nada por el lado de la Quintana Que no lo podemos negar Es un jugador muy habilidoso Con la pelota en el pie Tiene buen regate Tiene velocidad Pero no tiene mucho más Después de todo lo que es Culminación de la jugada Sea con asistencia Sea con un pase Sea con un remate al arco Todo eso no lo tiene Y bueno, se vio en este partido En los primeros minutos Tuvo una contra totalmente solo Eran dos contra uno Zeppelini le da un pase perfecto a la Quintana La Quintana recepciona el pase Y avanza Cuando el zaguero lo aprieta Y le da el espacio perfecto Para pasarla al medio Y dársela al Canario Que venía solo Corriendo por el medio Entraba por el medio del arco Por el medio del área, perdón Entraba solo Canario Y la Quintana no la supo dar No sé si es que no lo vio Que se apuró No sé Le pasa en todos los partidos Siempre a la Quintana Le queda una o dos oportunidades De estas para pasar la pelota Y no lo hace Y cuando lo hace Lo hace de mala manera Entonces bueno Es un tema a mejorar de la Quintana Que ya van varios partidos Y el problema es el mismo Y es así desde la temporada pasada No sé hasta cuándo Hay que seguir insistiendo Con la Quintana De titular No es un mal jugador Pero es un jugador Que joven Que aún no se ha desarrollado Y no creo que esté al nivel Que Peñarol demanda Y menos para jugar Una competición de este tipo Que es la más exigente Del continente Son errores Errores muy importantes Errores muy groseros Que no se puede No se puede No se puede Cometer errores tan grandes En la Libertadores Porque los errores Se pagan y se pagan caros Perdonó mucho Perdonó mucho Colón Peñarol pudo haber sacado Una unidad en este encuentro A pesar de la cantidad enorme De errores que cometió Pero Las cosas así Lo mereció ganar Colón Lo ganó bien En el segundo tiempo Como bien decía Peñarol levantó un poco el nivel No hizo cambios Me sorprendió mucho Que la Riera no haga cambios Para la segunda parte No hizo cambios Pero Si cambió un poco La postura del plantel No hizo un cambio De sustituir un jugador Pero si en la mentalidad Del plantel La mentalidad del equipo Que estaba en cancha Cambió totalmente Para la segunda parte Y fue otro Peñarol También es verdad que El rival también juega Y Colón bajó un poquito Su nivel para la segunda parte Peñarol también Aprovecha esto La Riera manda El equipo un poco más atrás Más adelante Levanta el rendimiento Del plantel Y bueno El ingreso De Ventancur Sale Canario Ya con el segundo tiempo Iniciado Canario que se va Muy desconforme Muy enojado Con el cambio En parte También se Poniéndose en el lugar Del Canario Yo creo que se entiende El enojo Del joven Del juvenil El goleador Porque Lleva Más de 10 partidos Sin convertir gol No le sale una Y en este partido Bueno Fue un muy mal partido Del Canario La verdad Le llegó muy poco La pelota Y cuando le llegó No supo aprovechar No supo generar juego Fue muy impreciso En los pases No tuvo oportunidad Casi que De remate Tuvo una ahí Como para pegarle al arco Desde afuera del área En la primera parte Pero Tampoco Llegó a hacerlo Se demoró mucho Está muy impreciso Muy lento El Canario Ya se le ve Desde varios partidos Y bueno Son rachas Los delanteros Viven del gol Y cuando no le llegan Como al Canario Bueno Les cuesta Tienen estos malos momentos Obviamente Se enoja por salir Se enoja por el momento Del plantel Se enoja por el resultado Del partido Y se enoja por lo personal Porque no logra Romper el arco No logra Volver a la red Y bueno Otro partido O más Que se le suma Sin convertir Hay que ver Qué pasa Con Canario Si vuelve a tener minutos Como titular Si quizá Ventancur Se esté ganando Es el puesto Es el lugarcito Y bueno También Después Ya más avanzado El encuentro Llega el cambio De Mancilla Me sorprendió Que salga Carrizo Pensé que iba a salir La Quintana La Quintana Otro De los que no tuvo Un buen partido Viene repitiendo Mal los rendimientos Nacho De la Quintana Hay que ver Otro de los que hay que ver Si siguen mereciendo La titularidad En Peñarol Para mí Ya oportunidades Se le han dado Varias Y no ha logrado Un buen rendimiento Como para Al menos Superar la línea De lo aceptable Así que Bueno Entra el pibe Mancilla Mancilla La primera pelota Que toca Eso Generó La peleó La movió Y la soltó Algo que Que la Quintana No tiene Hizo lo que La Quintana No viene haciendo En tres meses Y por eso Se me apagó La luz Metí la pata Volvió la luz Ahora sí Bueno En lo que estaba Mancilla Hizo lo que La Quintana No hizo En tres meses En un minuto Menos minutos Porque fue Entrar la primera pelota Que toca La mueve La pelea Y la suelta Hizo todo lo que La Quintana No hace En meses Y bueno Y llegó Ese golazo La verdad Golazo De De Cepelini Que Cuántos videos Habrán En el canal Junto con Mi compañero Santiago Varela Cuántos videos Pidiendo que Cepelini Le pegue Afuera del área No sé Si vio el video Si La Riera Lo vio Si Cepelini Lo vio Cepelini Buen seguidor De la página Eso es verdad Así que quizá Que Vio los videos Vio que Le estamos pidiendo Ahí Que le pegue Afuera del área Nos hizo caso Ya hizo un golazo Contra Alvin Ahora le tocó Contra Contra Colón Aunque no alcanzó Bueno Eso Me quedo Con eso Positivo De que Cepelini Pasa a ser Un poco más La figura Que el año pasado Veníamos pidiendo Que debería de ser Bueno Este año Parece que Cepelini Está con el arco Un poco más abierto Ya 3 goles En el campeonato 3 goles en la temporada 12 por campeonato Uruguayo Uno de penal Otro en el clásico Y bueno Que no es mucho más Lo del partido Los cambios también De la Riera Ya Esos 3 cambios Defensivos Que entró Bonifaci Entró Menos Y da Silveira No le puedo criticar Los cambios Porque Fueron Cambios muy similares A los que se vieron En el clásico Con la diferencia De que en el partido clásico Por el campeonato local Salió bien Peñarol Supo mantener la diferencia Y terminó ganando El partido Bueno La idea era la misma Era plasmar lo mismo Que en otro partido Funcionó Plasmarlo en este Que tenía características Similares Peñarol no estaba jugando bien Estaba empezando a sufrir Un poco en defensa Intentó reforzar Eso de la Riera Para intentar sostener Y dar estabilidad Al equipo Y poder Quizá en una de esas Lanzar una contra Y terminar ganando el partido No le salió La defensa Siguió floja No sé si es que Siguió floja Pero No sé si se puede decir floja Sino que cometiendo Errores que No se pueden tener Varios Varias pelotas Quieta Varios tiro libre Corner Incluso hasta saque De lateral Como termina llegando el gol Que al final deja muchos espacios Deja mucho hueco Dentro del área Que no se puede dejar Y bueno Y pasó lo que iba a pasar Lo que era lógico Si Das tanto regalito Al rival Te pueden perdonar Una, dos, tres Hasta cuatro Llegó a perdonar Colón Y bueno Algunas tenían que entrar Dawson sacó de todo Cachira sacó de todo Elizalde sacó de todo Pero igual Llegó a un punto Que eran superados Por el rival Merecía victoria de Colón Hizo mucho más Peñal se salvó De una goleada Y yo creo que Con este 2 a 1 El equipo de la Riga Se tiene que ir más que agradecido A pesar de que Mirando la tabla No sirva mucho No sirva Pero bueno Se afaste De una gran goleada Así que Hay cosas para mejorar Hay mucho trabajo Por hacer Yo creo que El plantel está No creo que No soy de esos Que dicen No tenemos nada Yo creo que Hay buenos jugadores En el plantel No está armado El equipo No conectan Entre sí Y bueno Ahí está Ahí es donde Tiene que aparecer La mano del entrenador Para solucionar Esos problemas Hay errores puntuales En Peñarol Que se vienen repitiendo Incluso desde Clausura pasado Pelota quieta Tanto defensiva Como ofensiva Errores que se vienen Repitiendo De que No puede ser Que Peñarol tire 40 córner Y no haya Un cabezazo Potencialmente Que pueda llegar A ser gol Lo mismo Con los tiros libres Lo mismo Con el centro Con la pelota En movimiento Son errores Que siguen sucediendo Y no se mejoran No se No se logra Alcanzar Un rendimiento Aceptable En distintas Facetas del juego Y bueno En la Copa Libertadores Se evidencian Más esos errores Y terminan saliendo Muy caro Como en este partido Que Peñarol Termina perdiendo Después de cometer Varios errores Ahora hay que mejorar Olimpia y Cerro Porteño Empataron 0 a 0 Lo positivo que tiene Este grupo de Peñarol En la Libertadores Es eso Es que yo creo Que Colón Está en un escaloncito Por arriba del resto Cerro Porteño Y Olimpia Se van a matar Entre sí Porque es un clásico Ya empataron En el primero Van a ir a la vuelta Quizás empaten Otra vez Y bueno Y Peñarol va a tener Que estar atento Hacerse fuerte Del local Y ir a robar Algún puntito Como visitante Quedan dos partidos En Paraguay Ya fuera de casa Y Peñarol va a tener Que ir a rapiñar Un punto Porque ya Contra Colón Ya perdió Sus unidades Fuera de casa Ahora van a quedar Las unidades Como local Y bueno Peñarol que Por lo menos Teniendo en cuenta Lo que han sido Las últimas temporadas De Copa Libertadores Suele hacerse muy fuerte En el campeón del siglo Teniendo Casi que Un 90% De efectividad Esperemos que Peñarol Pueda levantar el nivel Más que nada Por lo local También Y bueno Esperemos que Esos errores Después de tanto tiempo La realidad Los sepa Mejorar Y bueno Y empezar a A tener un buen rendimiento Que Desde la temporada Pasada Con otro Plantel Incluso No se ve Así que bueno Esto fue todo por hoy Nos vemos en un Próximo video Chau